Bueno, muy bien. ¿Cómo se puede contactar la gente con los medios de contacto? Puede mandar el mensaje al 154-164-02 o llamar al 429-379. Podríamos haber elegido muchas cosas para comenzar este programa, para hacer el resumen de lo que ocurrió. Obviamente el tema político va a ser el tema central, pero quisimos elegir uno de los temas que indudablemente anoche, mientras cada uno de nosotros estaba intentando tener datos, ver qué pasaba en la provincia, buscando en ese zapineo de lo importante, porque también estaban allí los premios Martín Fierro. Hubo algo que nos conmovió absolutamente a todos los argentinos de todas las edades. Pero a las cañadenses, además, nos conmovió una cosa en particular. Esto es lo que pasaba anoche en los Martín Fierro. ¡Vamos, vamos! ¡Ya! se están sacando el frío qué gusto tiene la sal ay qué lindo gracias Astra, gracias por considerarme muchísimas gracias, 56 años ya que trato de hacer reír, si lo consigo soy el más feliz de la tierra hace 56 años debutaba en la revista dislocada en Radio Splendid me llevaron de prepo porque yo era muy tímido, soy tímido y no me animaba y al final me hicieron interpretar a un gerente de publicidad de Federal que era privado, lo tenía Federal en la agencia de publicidad y yo temblaba de miedo, como estoy ahora emocionado me llevé un almanaque le saqué los meses, me quedé con el cartón apoyé el libreto en el cartón, me aferré al cartón para que la gente no me vea temblar y presento la revista dislocada señoras y señores tengan ustedes muy buenas tirdas tardas, tardes el ciclo, ciclo, saclo, suclo, ciclo que hoy se inicia de la revista dislocada que dirige Delford y Cássolo con el libreto de Aldo Cascaca Camarota la gente no podía creer la nerviosidad cuando se dieron cuenta que era un personaje viendo como se reía Camarota y Delford entra el personaje pasaron 56 años y hoy sigo guardando los dibujos las cartas que me envían los presentes todo lo que me envían los admiradores con mucho respeto los quiero no de que pájaro que voló como dice el dicho pájaro que pájaro que comió voló yo no vuelo yo soy muy agradecido con mi público que me quiere tanto 5.000 mails mandaron aquí a Atra para que esto se realice muchísimas gracias y a la persona que lo creó es el que tiene mi página Rubén Carrera el fan super fan número uno es el que me sigue y tiene la página con todos los movimientos y yo sigo trabajando sigo trabajando por todo el interior del país por Buenos Aires donde me contraten porque todavía puedo subir a un escenario y emocionarme siempre y tener ese respeto que tuve siempre mi respeto por el público ¿qué gusto tiene la sal? que Dios lo bendiga muchísimas gracias y el señor Carlos Bará está en comunicación telefónica con nosotros Carlito muy buena noche Mario Chapino te saluda un enorme orgullo y placer volver a poder charlar con vos ¿está Viviana también? está Viviana Mario Mario hola Carlos felicitaciones es mucha la emoción Carlos que bueno mucha emoción todo el mundo emocionado y yo me incluyo y está tu fan número uno acá porque para los cañadenses los de ayer tuvo un sabor muy especial y además hoy lo decíamos y lo destacábamos demuestra la grandeza absoluta tuya de acordarte de Rubén Carrera arriba de este escenario que fue el que inició con los mails la posibilidad de que te dieran este premio en realidad un premio más que merecido que no hubiera necesitado eso ¿no? claro como para olvidarme de Rubén con todo lo que hizo ¿qué haces Carlito? ¿qué tal pibe? ¿cómo estás? ¿cómo te vas? bien 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 así que sos famoso en cañada pero por otras cosas la famosa lo siguen las chicas ahora Carlos pobre de ella ¿eh? sí hoy recibió 250 pedidos de nuevas amistades en Facebook Carrera gracias a lo de anoche muchos hombres Carlos ¿cómo fue tu día de hoy? pero un trajín bárbaro de hecho como 50 reportajes uno atrás de otro era qué bárbaro y anoche ¿cómo lo viviste? porque se te veía emocionado pero bien es decir con mucha tranquilidad ¿no? emocionado de felicidad ¿sí? de amor por la gente y mirando yo las figuras firmadas estaba todo el mundo pendiente de lo que lo decía no hubo ninguno que miró para otro lado se puso a hablar entre ellos estaban pendientes de todo lo que yo decía muy lindo fue muy lindo muy reconfortante estoy muy contento y anoche desde que te nombraron apenas antes de saber fue toda la gente que se puso de pie y permanentemente de pie aplaudiendo en un homenaje absolutamente más que merecido ¿no? pero era unánime unánime yo lo veía de arriba era increíble increíble ahí me hizo muy bien fue muy feliz para mí fue un regalo de Reyes seguramente muy merecido más que merecido como decíamos no hubieran hecho falta los 5000 mails ni la campaña que inició Rubén Carrera pero para nosotros los cañadenses es un orgullo tener a este amigo además que sea el que se le ocurrió la idea que llegó a esta feliz concreción ¿no? sí es una manera de despertarlo ¿no? porque hay tantos artistas no pensaron en mí y con estos mails creo que se despertaron ¿no? seguro además un artista absolutamente vigente esto más que un homenaje es un reconocimiento porque en realidad Carlos Balá con sus 80 y 85 sigue trabajando como decías por el interior del país recorriendo y bueno ojalá pudieras volver a la televisión o estuviera en la televisión sé que es una decisión tuya en parte no estar ¿no? y mirá el que está muy entusiasmado es Suar ¿viste? sí lo volvió a decir anoche ya se hubiera querido yo trabajaba yo en esa que va recién estaba yendo ese programa los únicos los únicos sí iba a ser un mayordomo ahí y después este claro yo estaba Mar del Plata él quería que viaje a Buenos Aires en avión y yo conozco ahora como viene el avión como es la cosa ¿viste? que ahí paro o retraso de cuatro horas yo me hago mala sangre en el mostrador nadie te da una satisfacción porque está el paro ¿hasta cuándo será? te llevan a un hotel a dormir hasta el otro día no sé te hiciste la película Carlos pero estás a tiempo viste que él dice que sigue teniendo un papel para vos ¿eh? sí, sí así que te podemos ver es un fan viste entonces sería más fácil ¿no? entrar a trabajar con él seguro bueno hoy quiero decirle a Carlito bueno algo sabe ya que estuvimos hablando esta tarde pero el blog hasta hace un ratito más de 6.000 personas ya habían entrado durante todo el día y el Facebook también creo que se sumaron como 5.000 más desde anoche hasta hoy así que es increíble increíble y las palabras bueno vos lo habrás visto todo lo que te escribía la gente que es maravilloso es increíble Carlito nosotros queremos decirle también que bueno hoy estábamos charlando dos minutos antes de iniciar esto que queremos tenerte acá en Cañada y que estamos pensando que como máximo primera semana de junio si vos tenés disponible de algún modo con el esfuerzo de la radio mira está la intendente acá también vamos a pedir que nos ayude que podamos tenerte podamos traerte hacerte también el reconocimiento local porque y bueno y que te puedas encontrar en público y en el escenario con este amigazo que para nosotros realmente no sé si te representa pero seguro es una de las personas que más ha hecho durante todo este tiempo para mantenerte no solamente vivo en la memoria sino presente en la vida de cada uno de nosotros sin ninguna duda sin ninguna duda es muy competente Rubén es muy competente vos también vos más que yo creo pero bueno tenés más material que yo seguro y el que no tengo me lo pasa a él así que viene bárbaro nos llevamos bien bueno así que vamos a hacer una muestra vamos a hacer una actuación ya cada intendente dice que le gustaría hacerlo en la casa del bicentenario lo vamos a armar pero prontito nomás para que no pase este tiempo y este fervor que hemos recompuesto la mayoría de los que desde niños crecimos con vos gracias gracias yo les agradezco toda esa voluntad que tienen muchísimas gracias bueno ya te vas a descansar Carlos si, si, si me querían traer acá ahora una cámara de TN ¿viste? ajá pero dije no, yo estoy muy cansado querido me tengo que afeitar me tengo que maquillar aparte tenías que salir acá con intermedio con Cañada de Gómez claro te ha agotado porque ayer te sacaba con mil fotos claro es verdad Carlito que te sacaste con la mayoría de los artistas que estaban ahí que todos iban a sacar fotos todo el mundo yo soy muy accesible viste y doy el pie para que la gente venga viste otros son más serios y la gente no se anima muy voluntarioso le doy lugar a hacer ¿qué querés? ¿quién quiere sacar? y viene uno le digo no, no me lo dejes afuera lo hacemos con él con la foto también y vale, vale porque yo sé el cariño que me tienen es una lástima no darles el gusto ¿no? mandanos un saludito de despedida en realidad más que para nosotros para toda la gente de aquí de Cañada de Gómez de la región que nos está siguiendo por la efemera guapa y además ahora por el canal 13 de Cablevisión bueno Cañada de Gómez espero visitarlo dentro de muy poquito festejar un show lindo con ustedes hacerlos divertir un poco como digo yo sanamente y en familia y verme otra vez con la familia de Rubén Viviana y toda y toda la toda la embajada dale hace un gestito vos hace el gestito de idea de allá nosotros lo hacemos de acá ¿querés? a ver lo estamos haciendo en cámara un abrazo muy grande muchísimas felicitaciones y muchísimas gracias por atendernos gracias por llamar que gusto tiene la sal un beso grande Carlitos chao Carlitos un beso muy grande no, no lo escuchamos de nuevo Baila es mentira muchas gracias gracias Carlos nos vemos nos vemos para acá seguro seguro nos vamos nosotros a la pausa comercial en medio de esta emoción que tenemos todos y cuando volvamos está la intendente hablando con nosotros chau